Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en el que tenemos una partida a un juego de Neo Geo, un juego de SNK, un juego de la compañía Nazca, compañía que se sacó de la manga, un juegazo de golf como es Neo Turf Masters, Big Tournament Golf en Japón, y no se quedó tranquila con esto, sacó luego otro juegazo, otro juegazo que no tiene nada que ver, que es el que vamos a ver hoy. Hablo de Metal Slug, el primero, no tiene absolutamente nada que ver, un juego de golf y este Metal Slug, acción total en 2D, un juegazo de acción. Bueno, para mí es una partida la que vamos a ver hoy muy especial porque este Metal Slug es un juego que se me ha resistido terminar con un crédito durante años y años, o sea, durante dos décadas y media aproximadamente, he estado sin poder terminar Metal Slug sin continuar y hace unos días dije, esto ya no puede ser, esto hay que cambiarlo de alguna manera, hay que arreglarlo, y eso hizo. Resulta que el Metal Slug es un juego que yo lo llevo jugando desde que se estrenó en Recreativas en España prácticamente, de hecho, tengo un recuerdo que me hace bastante gracia, que yo, pues, periódicamente, varias veces a la semana visitaba un salón recreativo de cerca de mi casa, bueno, de hecho, visitaba varios porque una cosa grande que tenían los 90, tú ibas por cualquier ciudad y sin alejarte mucho te encontrabas un salón recreativo, bueno, yo cerca de mi casa tenía varios y en uno de esos, un día, en una de esas visitas que le hacía semanalmente, pues me encontré con el Metal Slug por primera vez en mi vida, un juego que no había visto ni había leído nada sobre él, ni en primer contacto con el juego y además en una arcade que me llamó mucho la atención porque lo tenían en este local, en una... en un mueble con una pantalla muy grande, en un mueble con una pantalla muy grande, llamaba mucho la atención, de hecho, creo que incluso te podías sentar a jugar allí no era el mueble original de NeoGeo, obviamente, no era el arcade original de NeoGeo mueble de NeoGeo original que, a la que caigo, no vi jamás en esta época, en España, en los 90 eran siempre muebles genéricos que utilizaban para cualquier juego, pues te ponían en cualquier juego de NeoGeo ahí también, nunca vi un mueble original de NeoGeo el caso es que le metí caña a este Metal Slug en este recreativo de al lado de mi casa, en este local y unas semanas más tarde salió la revista Hobby Consolas, la nueva revista Hobby Consolas, el nuevo número de la revista Hobby Consolas, que no sé cuál era pero era el nuevo en aquel entonces y en aquella época era la revista que yo compraba y en aquella época también tenía una sección de arcades la revista, y estaba ojeándola y me encuentro con que comentan que el Metal Slug es novedad en España el Metal Slug es un título que se ha estrenado ese mes en España me ha adelantado la noticia, ¿no? he jugado hoy en España al Metal Slug antes de que lo dijesen en la Hobby Consolas, me pareció brutal descubrir un juego por mí mismo, porque ya digo que no había leído ni visto nada del Metal Slug me lo encuentro en un arcade y dos semanas después me lo encuentro en la Hobby Consolas por primera vez brutal, el tema es que le metí caña pero no me lo conseguí terminar con un solo crédito es un juego en el que me conseguía incluso llegar al nivel final a veces, además me conseguía llegar al nivel final sin morir, pero es que en el nivel final la dificultad se iba de madre o sea, no podía ser aquello y jamás conseguí terminarlo con un solo crédito a pesar de que todos los años caía alguna partida es decir, es un juego que no jugaba de continuo no le metía caña de continuo pero como era un juego que siempre me ha parecido muy divertido pues siempre volvía a él de vez en cuando igual no jugaba todas las semanas ni todos los meses pero pues siempre acababa volviendo a echar alguna partida y pasaba eso que llegaba al nivel final y ahí caían mis opciones daba igual que llegase con una vida que llegase con dos más pronto que tarde se me iban las oportunidades en ese nivel porque ya digo, la dificultad subía un montón entonces, no sé por qué hace unos días me volvió a pasar lo mismo en esta revisita al juego y dije, pues vamos a cambiarlo vamos a entrenar exclusivamente en el nivel final vamos a buscar una manera de terminar este nivel aunque sea sin perder más de dos vídeos o sea, hay que intentar terminar este nivel con las dos vidas que te da el juego tengo que encontrar una estrategia y me puse y lo conseguí lo conseguí sin buscar nada en internet porque a mí lo que me gusta de los juegos es encontrar la manera de progresar por mi cuenta la manera de hacer lo mejor por mi cuenta y encontré una manera de terminar el nivel perdiendo menos de dos vidas y seguí jugando y lo conseguí terminar sin perder ninguna vida el nivel final y ahí ya pues habrían las posibilidades de terminar el juego sin morir entonces, lo primero que hice ya cogiéndole un poco el truquillo al nivel final fue terminar el juego sin continuar que para mí eso fue ya brutal y después de eso iré al siguiente objetivo que era la guinda terminar el juego sin morir claro, porque yo si sabía que me podía llegar al nivel final sin morir y había conseguido terminar el nivel final sin morir pues era cuestión de que saliese una partida buena en la que se juntasen estos dos hitos para conseguir la guinda pues al final lo conseguí y esa es la partida que vamos a ver hoy sinceramente me quedé mejor con la partida en la que conseguí terminar el juego sin continuar por primera vez me llenó más pero bueno esta es la guinda es un reto mayor entonces eso es lo que vamos a ver hoy que resultará más más llamativo y bueno esto es lo que quería que supieseis antes de de ponerme aquí a a comentar la partida es una partida es una partida grabada obviamente voy a comentarla quería que que antes de empezar a comentar la partida pues supieses supieseis un poquito mi historia previa con el juego porque una vez que te pones aquí a comentar la partida esto va a toda leche es un juego que no tiene pausa prácticamente entonces no me da tiempo a comentar todo esto quería que supieseis un poquito antes la historia que tenía yo con el juego porque estos son años y años intentando terminarlo y bueno ya conocéis la historia y ahora sí podemos ponernos con la partida bueno voy empezando la partida creo que todos sabemos jugar a Metal Slug más o menos ¿no? al principio esto va a ir a toda la leche bueno todo el juego va a toda la leche aquí casi es un speedrun al principio avanzar disparar y es que no tiene mucha complicación al principio después de jugarlo tantas veces los primeros niveles casi son automáticos de vez en cuando puede haber alguna sorpresa puede que haya alguna vida pero no es lo normal aquí con los helicópteros pues mantenerles la distancia ahí abajo movernos poquito disparando hacia arriba para que no nos quedemos sin espacio y aquí en esta parte pues nos puede sorprender de vez en cuando algún submarinista de estos que salen con misiles pero no es normal aquí entramos en el tanque por primera vez nos cargamos la casa de delante ahora viene otro helicóptero y eso pues quedarse ahí abajo avanzar poquito a poquito para no quedarte sin espacio por delante y cargártelo antes nos dejan un poco de gasolina ahí por si acaso pero no hace falta aquí acabamos con con el explosivo y continuamos y aquí nos aparecen nuevos tanques les tiramos bombas y listo aquí arriba tenemos unos unos rescates un poquito escondidos que son los que tenemos que encontrar para que al final del nivel nos den la puntuación de grid que es la que te dan cuando tienes 10 rescates o más aquí si no encuentras esos esos que están en las cascadas no llegas a 10 vale y aquí pues antes ir a por el boss pues pilla estos dos y así ya me quedo tranquilo un boss facilísimo con el cual puedes llegar agacharte o sea bajar el tanque y fundir todo a granadas sinceramente le doy un poquito más de de juego para que lo veamos un poquito más pero según llevas tú le puedes fundir a granadas al tanque es al tanque al boss no aguanta nada y es facilísimo aquí como hemos encontrado a los de las cascadas pues llegamos a 10 y nos dan grid que son 100.000 puntos más y encima la puntuación extra del tanque que también suma acabar el nivel con el tanque segundo nivel que para mí es de los más espectaculares de todo el juego por por la ambientación por por la música que suena el el boss final es espectacular tiene un poquito de todo vale aquí yo voy por abajo y me cargo a los enemigos a cuchillo aquí van a venir ahora unos enemigos por el aire y me los cargo con el con el lanzallamas que con un mismo disparo de lanzallamas puedes cargarte a dos soldados como se ve que me sale a veces vale aquí si disparas a la manivela pues te dan puntos y aquí atención que en pleno salto he cogido al pez que caía y luego al pollo bueno aquí con el con los misiles con el con el rocket launcher pues disparar hacia adelante sin miedo y ahora vamos a por los barcos aquí cuidadito con con los barcos va ahí había eh ametralladora no la queremos mejor el el lanzador de cohetes no pues aquí cuidado con los con los barcos porque a veces los soldados se ponen a lanzar a lanzar granadas hay que tener un poquito de cuidado con eso de que no te pille una una granada de 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 vamos a hacer aquí bajamos y ahora si cogemos la escopeta la poderosa escopeta de este juego nos cargamos al tanque ese que viene con la escopeta que hace un daño descomunal y ahí abajo tenemos los rescates más escondidos del juego prácticamente junto con los de las cascadas del primer nivel para aquí este nos da ametralladora pero no la queremos de momento nos quedamos con la escopeta porque de esa manera este tanque gigantesco va a caer bastante antes ahora sí que pillamos la ametralladora nos quedamos allá abajo disparamos porque aparecen enemigos bastante molestos mira de hecho este nos lanza una granada que tenemos que que escapa que saltar una bomba que va rodando por el suelo y esta parte final del nivel me encanta con esta música estos aviones que vienen a por nosotros es increíble y ahora sí a por el enorme voz que nos espera ahí viene y es que y enfrentamiento final y que fondo de voz esto es una obra de arte una obra de del arte del sprite bueno pues esto que es disparar hacia arriba lanzar ir a cañonazos también disparar hacia arriba y cuando tenemos ángulo cañonazo disparar para intentar que no nos dé los misiles que lanza él pero bueno no tiene mucho misterio no tiene mucho misterio aquí se ha quedado a un golpe de fastidiarme el el tanque pero es un voz sencillo 12 rescates llegamos al grid de sobra y ya superamos los 450 mil puntos tercer nivel el nivel del juego del plataformeo el nivel en el que hay que saltar con un poquito de cuidado para no perder una vida cayéndote esto yo me lo hago de memoria prácticamente aquí lo que voy a intentar es gastar pocas balas para lo que viene después espero a que bajen salto y les meto balazos en horizontal para no malgastar balas aquí con el helicóptero por lo que ya sabemos avanzar poquito a poquito aguantarla ahí abajo ahora subimos a este ascensor monta cargas me cargo a ese que aparecía salto y atención a lo que voy a hacer ahora le doy el interruptor y en vez de quedarme en la izquierda disparando al explosivo salto directamente y me lo cargo desde aquí esto lo llevo haciendo yo desde que he jugado en recreativa este juego bueno paso de ese subo esquivo las bolas de nieve cuidado ahí y nos viene este enemigo en mitad de fase bastante pesado y con el que yo tengo muchísima suerte en este enfrentamiento vamos a ver yo aquí lo que hago es quedarme encima de él porque él no puede disparar en vertical él puede disparar en diagonal o en horizontal pero mirad qué suerte tengo ahí que me caigo y le queda tan poca vida que le mato con un cuchillazo le llega a quedar un poquito más de vida y me hubiese matado él a mí de un cuchillazo pero tengo suerte avanzo y aquí esto es muerte y destrucción entrar conseguir la escopeta con un poquito de cuidado también porque estos lanzan granadas de vez en cuando y aquí cuidado con los tanques cuidado de no pasar cuando van a disparar atención a su cañón saber que no van a disparar para pasar seguros de aquí ahora disparar hacia arriba para así provocar la demolición del edificio que es brutal a mí me encanta que salgan los enemigos hacia la pantalla en plan enemigos de del juego de las tortugas ninja este antiguo que también aparecían los 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 del clan del pie volando hacia la pantalla cuando les agarrabas pues me encanta cuando cuando pasa esto en este juego también que es aleatorio a veces tiras el edificio salen tres soldados hacia la pantalla a veces no sale ninguno es aleatorio vale estamos ya cerquita del bus tenemos estos tanques y van a aparecer dos más ahora aparecen dos más además de algunos enemigos que son más pesados que que los tanques realmente en este juego molestan más los soldados que los de los enemigos gordos que si tanques helicópteros ya se va a ver vale pues el bus aquí resulta que llego con ocho rescates y quiero llegar a diez que pasa que los rescates que faltan los prisioneros que falta por encontrar caen automáticamente si te quedas peleando mucho rato contra este boss y es lo que voy a hacer quedarme peleando un rato primero me cargo las partes del boss que son pesadas los laterales que que te disparan y lanzan esas minas y se va a ver que van a caer los los prisioneros le aguanto al boss aquí cae uno que hay un prisionero ya me he puesto con nueve rescates el tanque ahí aguantando como puede uy me he quedado un rescate para llegar a diez ahí está va y el tanque aguanta fantástico venga a por él ahora sí y encima me encuentro con un prisionero de propina pues genial once once prisioneros rescatados y con tanque más que satisfecho venga a por la cuarta la cuarta que me parece un nivel facilísimo por cierto es casi un nivel que me lo puedo hacer en plan speedrun como el primero casi casi subo ahí pillo el tanque es que que podemos esperar de un nivel que te dan el tanque nada más empezar pues muy sencillito tiene una parte que se te puede complicar si no tienes un poquito de cuidado al salir del edificio este pero por lo demás nada bueno aquí subo por ahí pillo al prisionero cuidado que ahí casi me mata el soldado ese de un cuchillazo me distraigo y casi me mata pero bueno no no fue a mayores la cosa aquí es donde tienes que andar un poquito con ojo de no salir a lo loco porque a veces aquí los enemigos que hay aquí delante te pueden colar un granadazo se te puede subir uno encima si te sube uno encima vas más lento pero ya he pasado esa parte crítica y ahora puedo avanzar a saco puedo avanzar a saco ya avanzar disparando hacia adelante hacia lo que veas lanzar cañonazos no tiene más porque además más adelante por si acaso te ponen gasolina por si has tenido problemas mira me va a venir bien aquí cuidado quiero pillar al al prisionero quiero rescatarlo y nada cañonazos contra contra las torres estas por si hace falta a veces ni hace falta ahí está pillo la gasolina vida al máximo y nos vamos al boss aquí está el boss ya esto visto y no visto vale yo lo que hago es irme por aquí abajo le aguanto un poquito al de debajo y me quedo ahí agachado disparándole y ya estoy aquí segurísimo no me pueden hacer nada es de risa esto que es lo que pasa que en este boss me van a estafar de una manera porque ahí detrás deberían salir los prisioneros que faltan y no sé si es que me voy con el scroll muy adelante o qué pero no salen me faltaban me faltaba un prisionero para llegar a los 10 aquí te salen dos o tres pero no salen ahí abajo a la izquierda disparando deberían salir los prisioneros y no me salieron y no me hizo nada de gracia yo quería pillar grit en todos los niveles y aquí me roban el grit ya intentando disparar a ver si salían a ver qué había pasado pero no no salían sigo intentándolo pero ya me rindo digo pues nada aquí no hay nada que hacer me tendré que conformar con terminar el nivel sin grit con nueve prisioneros y con tanque ¿qué le vamos a hacer? me dio rabia bueno siguiente misión siguiente nivel quinto este nivel en cuanto a fondos es una barbaridad o sea el detalle que tienen los edificios del fondo y como los puedes ir destruyendo y lo que se va viendo algunas imágenes es que se ven al fondo muy crueles que se ven muertos y una locura yo me lo me cargo los edificios pues ya no solo porque quiera ver esas imágenes tan fatídicas que oye son crueles pero tienen su encanto porque es una barbaridad lo bien hecho que está el juego en cuanto a ese tipo de detalles pero bueno lo hago también porque quiero conseguir armas que salen y prisioneros también bueno aquí avanzando con un poquito de cuidado también porque ya digo que las partes en las que hay muchos soldados ojito con ellas que te puede llegar un disparo ahí perdido y se te da una vida bueno aquí atención disparando con fuego a los cohetes para que vayan por encima atención ahí al fondo que vemos una persona ahí achicharrada con un cerdo detrás de él o sea brutal bueno aquí ya conseguimos el tanque espero a que llegue el prisionero para hacerme con su rescate me cargo a la base enemiga ahí abajo y hacia adelante vamos aplastando los coches es una barbaridad lo bien que está hecho este juego en cuanto a sprites animaciones el detalle de los coches ahí aplastándose me encanta bueno llegamos a la parte de los aviones aquí no se trata de cargarnos a los aviones si nos los cargamos pues mejor se trata de esquivar los misiles que nos lanzan que lo hacemos así lanzando o sea lanzando saltando te puedes cargar también los misiles si los disparas aquí conseguimos gasolina que nos viene muy bien intentamos aguantar al 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 helicóptero pero lo importante es que cuando llegues a la puerta te la cargas con granadas que pasa que aquí se me acaban las granadas se me habían acabado ya las granadas solo me quedaban cañonazos y lo que hago es aguantar ahí al al tanque este agachado me lo cargo y ahora ya avanzo y lanzo cañonazos para cargarme la puerta bueno avanzamos hacemos algunos rescates más avanzamos aquí cargándonos a las motos que aparecen y ya está el boss aquí lo tenemos bueno lo suyo es disparar a la parte superior atención hay como esquivado los disparos agachándome esquivar hasta que aparece la parte de abajo que lanza fuego pero de momento no hay que preocuparse por ella porque el fuego llega poquito de momento hay que quedarse disparándole nos cargamos la parte de abajo nos metemos abajo hacemos los rescates que nos faltaban para llegar al grid y aquí nos quedamos abajo yo intento esquivar los misiles pero no me sale bien pero el boss ya cae el boss ha caído no he podido terminar con el tanque pero bueno termino con el grid porque he llegado a 10 justos suele haber más de 10 en los niveles o sea que igual había algún prisionero más escondido por ahí bueno nivel final aquí llega la enjundia del juego nivel final que es una locura el principio no tanto esta parte inicial que es como la introducción al nivel no tanto que es quedarse ahí nos cargamos al tanque pillamos lo que nos da el prisionero que podría haber sido mejor pero también podría haber sido peor este prisionero te puede dar una escopeta también pero te puede dar nada también o sea que bueno no está mal el fuego vale aquí avanzamos poquito a poquito poquito a poquito y cuando aparecen los enemigos nos vamos a la izquierda es que si te vas adelante ya eso es el caos te tiran disparos por un lado disparos por el otro nada en la esquina bien nos cargamos al tanque ese bien nos vamos aquí a la derecha nos cargamos a los que aparecen por ahí y cuando nos hemos cargado a los de la derecha vamos a por los de la izquierda y ya luego a por el tanque es que en este nivel en esta primera parte del nivel en la parte de arriba si se te quedan soldados vivos te la lían te la lían nos cargamos a los soldados y luego vamos a por los tanques es lo que hay que hacer vale atención aquí avanzamos poquito a poquito nos agachamos ahí nos cargamos a ese que viene liberamos al prisionero pillamos el arma que nos echa antes nos cargamos al tanque desde aquí aprovechamos la ventaja que nos da el scroll aquí nos cargamos a las motos y vamos a por los enemigos de la derecha no nos importa el tanque nos importan los enemigos hay que cargarse a los enemigos porque si no nos la lían nos la lían vale lo hacemos enemigos muertos quedan dos y ahora si a por el tanque pero me he quedado sin granadas me he quedado cargarme al tanque sin granada vamos yo estaba aquí de los nervios ya me había quedado sin granadas y contra el tanque bueno lo consigo parte más difícil del nivel final superada libero a los prisioneros vamos para abajo vamos para abajo bueno libero ahora estos dos y a la parte del barco me subo a la ematralladora y a cargarme los aviones bueno cuando me vienen soldados en paracaídas y veo que los disparos suyos me van a dar pues bajo la ematralladora y lo arreolo una brutalidad de parte también esta del barco esto hasta que carga el avión ahora cae el helicóptero bajo la ematralladora y me voy hacia la derecha y le aguanto ahí con la ematralladora si llegas fantástico bueno ahora parte importantísima del nivel porque aquí es donde te puedes hacer con el tanque vale y llegar al boss final con el tanque es una maravilla vale consigo el tanque que me suba ya el explosivo dejo el tanque aparcado ahí porque no quiero que me suelten un granadazo los soldados y le quiten vida abro paso y para adelante vale aquí esquivar los misiles que te que te sueltan cargártelos les disparas a los misiles y te los cargas si puedes importante si los misiles no van a tu nivel o sea no van al nivel del personaje a la altura del personaje no te dan ahí he saltado porque ya me hubiese dado pero si no va a tu altura el disparo no te va a dar o sea que tranquilos con eso bueno liberamos a estos dos me cargo a los enemigos con con paracaídas que caen me cargo a los de las motos bajo por si acaso esto ya está bastante limpio o sea que me puedo concentrar en la explosión venga y ya nos vamos al desembarco el desembarco aquí abajo aparecen unos submarinistas que salen cuando les da la gana en algunas partidas ese submarinista no me sale me sale más tarde hacen lo que quieren pero bueno si te quedas ahí no te van a matar disparando hacia adelante si hay algún submarinista que no sale bajas y ya saldrá ya saldrá bajamos con el tanque importante la parte de ahora para llegarse al boss con toda la vida vamos hacia arriba vamos hacia arriba si no te cargas al helicóptero con el tanque sales del tanque te vas hacia la izquierda y te lo cargas ya está importante es subir al tanque nada más te cargas al helicóptero porque si no los soldados te van a intentar putear te van a intentar tirar bombas o te van a intentar matar con un cuchillo mientras caen que también lo hacen cuando vas sin tanque y llegamos al boss esto que es quedarte ahí quedarte ahí arriba a la izquierda dispararle todo el rato intentar cargarte los misiles que él te echa con tus disparos y lanzarle cañonazos es esto es esto el boss y eso es lo que yo estoy intentando lo bueno es que con los cañonazos te cargas también esos mini misiles que te echa él si no lo consigues pues intentar esquivarlos también y esto es el boss ese me lo como me como el mini misil cuidado de no subir por la escalera esa que te deja en mala posición y ahí ya cambia la estrategia aquí nos va a intentar bombardear entonces hay que disparar hacia arriba y abrir hueco perfecto lo hacemos volvemos a subir por la izquierda y continuamos ahora va a bombardearnos todo el rato lo mismo abrimos hueco aquí lo hago mal porque no disparo hacia arriba bien disparo en diagonal hacia la izquierda y abro mal hueco ahí me he cargado ese misil justísimo pero seguimos haciendo lo mismo cayó un prisionero no lo necesito de momento me lo guardo ahí por si me quedo sin tanque abro hueco ahora bien perfecto repetir repetir aquí me he subido por la escalera y digo ya está hecho por fin por fin y encima me llevo un prisionero de propina aquí llegamos va una barbaridad de rescates que maravilla 16 rescates terminado con el tanque una maravilla no puedo pedir no puedo pedir más al nivel final la verdad terminármelo sin morir 16 rescates y con el tanque 68 prisioneros en total ¿cuántos habrá en el juego? igual hay suficientes prisioneros ocultos para llegar a 70 o incluso más quién sabe no no 70 tiene seguro claro porque en el tercer nivel me han estafado y no han salido esos del bosque tendrían que haber salido 70 hay seguro pero igual hay más bueno pues después de esta frenética partida en la que he conseguido terminar Metal Slug sin morir tenemos los créditos estos créditos que después de esta muerte y destrucción sin igual nos dejan un mensaje pacifista así es llegado a este punto del vídeo igual hay alguien que se está preguntando si en algún momento del futuro y de vídeos como he subido de este primer Metal Slug en esta misma línea pero de los siguientes Metal Slug y sinceramente lo veo poco probable porque los siguientes Metal Slug son bastante más difíciles que este yo en este Metal Slug como he comentado en la introducción desde los tiempos en los que lo jugaba en recreativa me llegaba al nivel final incluso sin morir en los siguientes Metal Slug nunca he conseguido esto entonces lo veo difícil en el futuro suba un vídeo como he subido de este primer Metal Slug pero de los siguientes sin embargo pues nunca se sabe yo voy a seguir jugando a los siguientes igual me pico con el 2 en algún momento y quién sabe igual lo consigo lo veo complicado pero quién sabe lo vamos a dejar ahí en el terreno de la posibilidad no de la imposibilidad quién sabe bueno pues ahora sí llegados a este punto llega el momento de despedirme muchísimas gracias por haber visto este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nada nos vemos en el siguiente hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.